Yo soy la patrona, ven aquí, ven ahora Guaracha, mijo, la guaracha Chai, qué mono Por el brillo, dinero El brillo, dinero, tú sabes que lo tengo El brillo, dinero, tú sabes que lo tengo Yo lo hago yo sola, me llaman la doctora No le niegues Que chimba Que chimba Que chimba 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Z, 1, 2, 1, 1 y Bびadürre, y MRS OF ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video